Bueno, vaya programa que estamos teniendo tratando de, ahora sí que, ahora sí literalmente encontrarle la cuadratura al círculo, no porque sí está dificilísimo, relación México-Estados Unidos. Héctor, y aquí entramos al tema de los candidatos. Yo hice una búsqueda de lo que están proponiendo los candidatos y la verdad no están proponiendo nada. Se han envuelto en la bandera nacional. Se han dicho unas frasecitas. Bueno, si López Obrador esto de que va, él va a hacer entrar en razón a Trump, esa de verdad habría que colgarla, ponerla en letras de oro, ¿no? Fíjate, Leo, de todas las faltas de propuestas que vemos en los candidatos respecto de los temas que están, esta es quizá en la que menos culpa tienen, porque están en la misma situación que estamos todos los mexicanos, lo que decía Jorge hace al empezar el programa. Realmente nuestro nivel de ignorancia, de negación, de no estudiar lo que está pasando en nuestra relación fundamental que tenemos en el mundo, que es la que tenemos que en Estados Unidos y que no es una cosa de ahora, es una cosa muy vieja. Realmente esto no forma parte del horizonte noticioso, analítico, académico, de discusión pública, de nuestra vida pública. Estados Unidos no está en nuestras noticias y nuestros tratos con Estados Unidos tampoco están en nuestras noticias, no están en nuestros periódicos, no están en nuestros medios académicos, no están en el Congreso, en el Senado, no están en las asambleas empresariales, no están. Están las estadísticas, sí, y hay muchos expertos, sí, pero esto no es parte del ambiente público mexicano normal. No sabemos qué acuerdos tenemos con la DEA, no sabemos qué acuerdos, qué sucede, cuáles son los problemas que tiene la embajada mexicana en Washington y la americana en México. No hay fuente de reporteros. ¿Por qué Héctor? No sé. Pero ¿por qué? Así ha sido, así ha sido siempre. ¿Por qué siendo tan importante? Desconocemos. ¿Por qué? Mi hipótesis es que se tomaron una serie de decisiones hace varias décadas respecto a cómo iba a ser esa relación. Y luego la operación se delegó a los expertos. Entonces no había ningún incentivo para que la clase política se metiera en general en el tema de política exterior, incluyendo el tema de la relación bilateral. Eso ya estaba resuelto y había generado un gran consenso. Entonces la política era local y los temas eran locales. Política exterior no era una variable que importara para tu carrera política. Y eso se pensaba por buenas razones, porque efectivamente se habían tomado decisiones que habían generado consenso. Entonces tenemos toda una generación de políticos que no tuvieron ningún hacienda, relaciones exteriores, en fin. Sectorialmente, lo tomaban sectorialmente. Totalmente. Y son de primera esos expertos y saben mucho de Estados Unidos. Pero el discurso público se vació de ese tema, que alguna vez sí estuvo ahí en otras épocas por una u otra razón. No había ningún sentido. Pero ¿no sería entonces el momento ahora en estas campañas de volver a llenar ese vacío? Ahora, tenemos una clase política que creció sin saber nada del tema. Tendrán que aprender y muy rápido. También el problema es que mientras los candidatos o los medios o los empresarios o la iglesia no le exijan al gobierno que platique, que cuente, pues el gobierno no lo hace. Videgaray, simplemente. No hubo noticia en México del contenido de la llamada de los dos presidentes de hace dos semanas, hasta que Trump dijo el sábado, ¿are you crazy? Y entonces Videgaray tuvo que decir, pues sí, hablaron del muro y México y el presidente Peña le dijo que no vamos a pagar el muro. ¿No hubo una filtración en el Washington Post? Sí, en el New York Times. Bueno, la filtración mayor es el discurso del presidente Trump que dijo, repitió la conversación en un discurso público. Los medios no hacen su chamba, el Congreso no hace su chamba, los empresarios no hacen su chamba. Entonces, los candidatos no hacen. Lógicamente no lo van a hacer. Entonces, no está en el ambiente el problema y sus enormes matices, todos ellos importantísimos por razones económicas, por razones de seguridad, por razones humanitarias, por razones de intercambio, por razones de riqueza cultural, por todas las buenas y las malas razones de esta gigantesca relación. Es como si, dice Jorge, como si fuera clandestina en lo político, en lo diplomático, en lo periodístico, en lo cultural, en todo. Es como, es el gran elefante en la sala y todos pasamos y nadie hablamos del elefante. Y yo tengo una pregunta, sobre todo para ustedes dos que han estado involucrados en eso. ¿En Estados Unidos es diferente con respecto al tema de México? No, con México no, pero sí es muy diferente con respecto a China, con respecto a Rusia. Por eso, pero entonces... Hay una cifrecería, hay una cifrecería. Entonces, en México no se piensa en Estados Unidos y en Estados Unidos no se piensa en México. La buena comparación debería ser con Canadá. Es decir, ¿qué tanto le meten los canadienses a ocuparse de Estados Unidos? ¿Cuántos, qué especialistas hay en los medios, el Comité de Relaciones del Parlamento, las universidades? Es incomparable. O sea, no hay comparación. Y esa es la comparación útil, Canadá y México. No Estados Unidos y México porque... Pero añado, añado, Jorge, con no ser México una prioridad estratégica en Estados Unidos, la verdad que la calidad del conocimiento que hay sobre México en Estados Unidos es muy respetable. Sí, en la universidad. Sí, claro. Y en la prensa. Yo creo que aquí tenemos grandes expertos y conocedores, pero no está en el debate público. Eso es. Es donde nos falta, ni en el Congreso. Ahora, regresando al tema electoral, ahorita, las elecciones, es un tema. Sí. Pues los candidatos no van a decir quizá nada porque no tienen nada que decir. No, no sería una estrategia ganadora exacta. Yo creo que uno de los debates, el de Tijuana, creo que es sobre... Pero en relación es con el mundo. Con el mundo, bueno. Con el mundo. Pero en Tijuana yo creo que van a hablar más bien de Estados Unidos. Hay más que decir. Y el moderador lo que debe hacer es obligarlos a hablar de Estados Unidos y que no simplemente repitan sus banalidades esas de que van a entrar en razón o el otro, voy a hacer que nos respeten porque yo sí voy a pedir respeto. A ver, el respeto ya vamos 100 años con el pinche respeto. Ya. Y hueva. Hay otra variable que nos va a obligar probablemente, que nunca ha habido una elección con un presidente como Donald Trump en la Casa Blanca. Mañana tuitea, mañana toma una decisión como salirse del Tratado Libre de Comercio. Mañana puede hacer muchas cosas que nunca haría ningún otro presidente de Estados Unidos. Él sí las puede hacer y eso los obligará a reaccionar. El elefante no se está quieto. No, no, no. El elefante no. Sí, sí, sí. Está nervioso. Y por ejemplo, iniciativas como las que ha hecho Ricardo Anaya de mandarle un video en inglés a Trump, que evidentemente Trump ni lo va a ver ni le interesa y se moriría de la risa, sino que es para consumo interno, Héctor. Claro, claro. O sea, esto de envolverse en la bandera siempre puede dejar buenos rendimientos electorales, ¿no? Y todos lo harán. Todos lo harán. Eso no te distingue. No te distingue. Entonces, ¿qué sí te distinguiría? Bueno, yo sí creo que hay el espacio para que alguien tenga algo más que decir sobre el tema. Yo creo que se van a ver obligados. Yo sí echaría de menos y recomendaría mucho a los candidatos que hicieran por lo menos un discurso, uno en el curso, uno serio, describiendo cuáles son los problemas que tienen comunes México y Estados Unidos. Sería buenísimo. Uno, uno. No más para que nos comuniquen que están atentos o que se lo acaban de aprender y ya se lo saben, de cuál es el horizonte, el piso donde estamos en esta relación, que es la más importante que México tiene, con mucho, por todas las razones, entre otras, por la humanitaria, porque en ninguna otra país tenemos tantos paisanos viviendo y pasándola cada vez mal, cada vez peor, puede ser, por el anti-mexicanismo a Trump. Lo que no solo es que no le importe a México, es que tiene un estereotipo anti-mexicano. Yo creo que es clavado. Sí, es anti-mexicano. Corazones domésticas, desde mi punto de vista. O sea, no es que odia a México. No, no, y algo de racismo. México lo usa para conectar con un electoral. No, no, y es parte de un discurso racista, xenófobo. Ese discurso a mí me parece que sería una pieza muy importante, nueva, y muy, yo creo que es indispensable para saber los mexicanos en dónde están pagados los siguientes líderes. Y en ese sentido, creo que el que tiene más ventajas sobre los otros, porque fue secretario de Relaciones Exteriores, supuestamente conoce, es el tecnócrata. No, creo que no. Es José Antonio Millo. Que logro que no. No, o sea, finalmente, a ver, él estuvo ahí, él conoce los temas. Yo no creo que... Otra vez, cuando lo dijimos la semana pasada, que necesitaría ya tener la enciclopedia de políticas públicas de Emid. Sin duda, sí. Pues uno de esos tomos es Relaciones México-Estados Unidos. ¿Quién como él la sabe? No, porque además fue secretario de Hacienda y esos dos puestos... Los dos son los fundamentales. No, sin lugar a dudas, uno pensaría que tiene una ventaja comparativa, Emid. Yo creo que ninguno se beneficia de inmediato por esta situación. Y yo creo que los tres... Porque lo que tienes que desarrollar es un nuevo discurso. Eso es. Porque además, esto sucede en un contexto global, por lo menos occidental, muy particular. Sí. Entonces, eso también te obliga a hablar de esos temas un poquito. Oiga. Entonces... En esta cosa de nacionalismo contra cosmopolitanismo, digamos, ¿no? Sí. Multilateralismo. Multilateralismo versus el unilateralismo de Estados Unidos. Una serie de temas muy importantes. Y yo no veo una clara ventaja, porque ya se trata de un discurso más político que técnico. Sin duda, Emid es el que tiene las herramientas, la información y la experiencia. Pero es el que tiene también menos margen de maniobra. ¿Por qué? Porque no puede diferenciarse de Peña. No puede decir, yo no estoy de acuerdo con tal parte de la negociación que ha llevado David Videgaray. Es imposible. No lo puede ser. No, bueno, imposible. Imposible. Y a lo mejor está de acuerdo, por cierto. No sé. Bueno, tenemos que... Ni entro a esa discusión. No viene al caso. Tenemos que ir concluyendo, Héctor. Un tema fascinante, sin duda. Y una gran oportunidad, yo creo, para los candidatos de meter este tema, que está en el ambiente y no lo vemos, hacerlo visible y desde ahí ofrecer un futuro, una posibilidad de desarrollo en las condiciones reales de México con Estados Unidos que, pues no digo que supere, pero que amortigüe un poco este gigantesco terreno de incertidumbre y de antimexicanismo en que está hoy encerrada la relación. Yo diría que el viejo discurso de López Obrador de que la mejor política exterior es una buena política. No, me temo que en la coyuntura mexicana y occidental funciona mejor. ¿Te crees? Ese discurso, la gente se atacaba de risa y se burlaba de ese discurso antes. En un contexto como el que estamos viviendo en la relación bilateral y a nivel global en muchos sentidos, la idea de pongamos la casa en orden, yo creo que conecta más. Pero poner la casa en orden significa tener buena relación. Si Estados Unidos está hablando a nivel discurso político, es parte de la casa. ¿Qué haces con la política bilateral de drogas, de inseguridad, de inmigración, de seguridad? En la cocina, en el sótano, en el baño de visita, en la coyuntura parece estar ganando un perfil que ese discurso cosmopolita no está conectando como está conectando un discurso, no lo quiero llamar, no cosmopolita. O sea, una vez más la coyuntura favorece el discurso. El término científico es provinciano. Ese es el término. Parece estar funcionando mejor en la coyuntura en México y en el mundo. Un punto. Van a ir los tres candidatos de los tres partidos, espero que los independientes que califiquen también, van a empezar a ir, creo que esta semana, al COMEX y al Consejo Mexicano de Redactores Internacionales. Cada uno va a ir. Será una oportunidad cerrada, privada, pero la primera creo que es el 20. A finales de esta semana o dentro de unas semanas. ¿Es desayuno? Es desayuno, pero yo creo que vale la pena que se haga la mayor publicidad posible, aunque es para los integrantes del Consejo. Pero hay acceso a la prensa. Eso no sé cómo lo hayan decidido, no sé. Bueno, pues vaya tema, ¿eh? Qué buen tema. Qué buen tema. Entonces ya tratamos, por cierto, antes de irnos para recapitular, ya tratamos inseguridad, corrupción, educación, relaciones México-Estados Unidos. Nos falta economía. Bueno, hay que empezar con economía que tiene... Economía social, ¿no? ¿Eh? Y la social. No, bueno, sí. Y la social. Pero la economía, vamos, la semana que entra, empezamos con el que yo creo que nos va a dar para muchísimo. Gracias, Héctor. Vale. Gracias, Javier. Gracias, Jorge. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.